y todo grabando bueno, hola muchos ya hemos estado en asesoría otros os conozco del año pasado otros creo que sois nuevos como decía Noelia el taller va a ser un poco más tutorización porque hemos detectado que el 90% estabais ya registrados entonces ya nos ahorramos un gran paso que es el registro que viene siendo una hora, hora y media entonces bueno, los que queden ya supongo que tendréis cita conmigo para la asesoría esa y ya hacemos ahí el perfil así que os voy a ir enseñando sección por sección por si os queréis ir registrando porque en el email que os mandamos aparte de que os viene un vídeo resumen muy rapidito de dos minutos de lo que es todo el registro pero bueno como hay que meter muchos datos y fotos y tal podéis ir adelantando así que nada voy a compartir pantalla y vamos viendo ir haciendo parones para que me vayáis preguntando así que no no os preocupéis si me lo preguntáis de viva voz casi que mejor aunque también bueno vais a tener el chat ahí puesto Jorge se te escucha muy bajito comentan vale me acerco más el micro ahora se me hace o habla un poquito más alto venga habla un poquito más alto es que no tiene más volumen el micro tiene que estar sucio algo y no se me escucha vale como todos estáis registrados vale iniciar sesión creo que aquí no habrá problemas y llegar al panel de control creo que tampoco habrá problemas vale vale esta pantalla que la conoceréis todos vale vamos a ir sección por sección cuando hacemos el registro lo primero dime un momento que es que creo que estás compartiendo la segunda pantalla el escritorio vale que es precioso por cierto el caminito del rey para el que no lo sepa vale ahora sí se ve ¿no? ahora sí ahora sí perfecto vale bueno lo primero que nos lleva como decía es a datos básicos vale aquí que es lo importante de esta pantalla y tenemos que tener bien bien configurado bueno nuestro sector principal vale y sí que nos cuadra alguna actividad bien esta como veis no tiene el asterisco y no es obligatoria vale luego veremos que cada producto se puede meter en un departamento diferente vale así que aquí como si fuera hacienda lo el epígrape principal vale nombre pues nuestro nombre de comercio este es importante vale y muchos vale me habéis puesto acento o habéis puesto alguna ñ vale sin espacio sin ñ sin acento nada vale como veis aquí no tengo puesto el acento ¿por qué? porque los motores de búsqueda vale esto no lo leen entonces puede llegar a dar algún error vale como veis yo he puesto digitalización del comercio caceres todo junto vale básicamente el nombre de vuestro comercio vale no no andéis con más este ahora lo explico al final la descripción esto que mucho menos preguntáis que es obligatorio que por qué es obligatorio bueno primero porque bueno a los que estéis dentro del programa esto sale gratis a los que no pues si alguno recuerda son 242 euros vale pero al estar en el programa os sale gratis vale de hecho en el mail vais a ver que tenéis un código de cuento en el registro tienen que por registrarse y es obligatorio también ¿por qué? porque al final es un método de pago y nos lo ahorraremos en los siguientes pasos vale que ahora lo vemos aquí algunos se ha dado que no tiene el domicilio fiscal y el social no es el mismo vale y a nivel de facturación pues eso es un detalle importante entonces quien no lo tenga igual tiene que rellenar esto vale del social digamos que el fiscal lo cogería de aquí vale como en este caso coincide y en la mayoría de casos coincide nos ubicamos bien esto sirve para dos cosas para el tema facturación y para el tema de posicionarnos en los mapas que esto ya con algunos ya lo hemos visto que es súper importante estar localizado vale más cosas esto aquí que tengo que poner vale por defecto va a poner el nombre del comercio vale pero como si fuera una entrevista de la tele vale me gusta decirlo así en las asesorías por la mañana como describiríais vuestro negocio si mañana os preguntan vale no me vale que decida pues vendo jamones o vendo ropa vale no describidmelo bien vale en que estáis especializados cual es vuestro punto que os diferenciáis de otras marcas de otros comercios vale siempre haciendo que buscando palabras claves vale como me van a encontrar pues obviamente a mí quiero que me encuentren por digitalización del comercio en google vale pues va a ser el primer título que voy a poner que si lo pongo aquí en un texto no pasa nada vale va a posicionar igual esto posiciona mejor pero si está dentro de un texto no pasa nada vale datos administrativos pues nada estos son para la plataforma vale que antes también nos los piden vale pero bueno aquí hay que ponerlos también y esta sección no tiene nada más preguntas que tengáis podéis activaros los micros o escribirlo por el chat que yo se lo transmito a Jorge sin ningún problema vale pues entonces si no hay preguntas bueno le daría a guardar vale yo como no he hecho cambio no le da a guardar pero le daría el botoncito de guardar vale la página de diseño a ver dame un segundo a ver si puedo esconder la barra me está dando un coñazo la barra del zoom vale ahí lo veis igual vale nuestro logo no tiene complicación seguro que lo tenemos en el ordenador vale sí que es importante intentarnos gestionarlo desde el móvil vale para los pedidos y tal sí pero para todos estos campos y tal mejor encender el ordenador ¿por qué? porque esta parte no está del todo no está del todo bien para el móvil vale el resto de o sea lo que va a ver el cliente sí pero esta parte como es más de gestión no está optimizada para móviles vale 100% la mayoría sí pero 100% no se ve bien por ejemplo a la hora de subir logo hay en ciertas marcas de móviles que llega a dar error vale entonces intenta hacerlo desde el ordenador como no es algo que se esté cambiando todos los días vale porque la red social obviamente no la vamos a cambiar y teléfonos no vamos a cambiar o direcciones al menos que nos mudemos no vamos a cambiar vale intentar hacerlo desde el ordenador vale las medidas para que esté bien bien optimizado 150x150 vale que si es más grande no suele pasar nada vale sí que a lo mejor puede que se os porten las letras o o algún cachito del logo vale pero por lo general la plataforma se lo traga y lo muestra bien vale de todas formas si tenéis problemas vale hay una página que se llama I love him vale que aquí tenéis herramientas rápidas y gratuitas vale para recortar redimensionar comprimir yo por ejemplo si la quiero hacer de 150x150 vale seleccionaría una imagen y aquí me saldría una barrita para elegir las medidas vale no tiene complicación esta herramienta y siempre una vez redimensionada la imagen siempre comprimirla vale vamos a ver un ejemplo con una imagen que tenga por aquí vale por ejemplo el de K3 digital vale aquí tendría la parte de comprimir simplemente le doy al botón y me lo comprime vale en redimensionar imagen veis aquí la tengo de 3960 pues le pondría 150 y bueno esta se me quedaría en 164 por lo que tendría que poner aquí el 150 veis esta ya Jorge nos están diciendo por el chat que no se ve lo que estás haciendo que se ve muy pequeñito que se ve muy pequeñito a lo mejor porque no tiene fijada la porque si es solo a esa persona pero la presentación se debería de ver en grande si yo si la veo en grande si si por eso que tiene que a lo mejor es que ha puesto la configuración del zoom la tienen en pequeñito mira a ver si te sale una herramienta de fijar la presentación nos están diciendo que sí que lo ven bien bueno por eso Juan Francisco nos puedes decir que es lo que no ves bien por favor no claro claro Juan Francisco tienes que tener una herramienta en zoom vale en algún menú es que no me acuerdo de memoria donde está y como no lo puedo tendría que parar ahora la presentación para verlo en grande donde está la presentación te tendría que salir es que no lo puedo ver te tendría que salir para verlo en grande que yo ahora mismo no se lo puedo explicar de cabeza porque no me acuerdo y yo es que ahora mismo lo estoy viendo diferente a vosotros vale sigo mientras lo busco vale del logo no en la parte derecha de la pantalla sí que pone ver para que la pongas más grande pantalla completa sí creo que está por ahí por ahí o F11 a lo mejor también no funciona vale en esta página ¿qué más tengo que rellenar? los datos que van a ser públicos vale antes poníamos los datos de administración y ahora aquí podemos poner los datos que sean públicos vale estos son los que van a salir redes sociales simplemente me busco en Facebook vale o si lo tenemos a mano nuestra página vale pero no hace falta entrar en Facebook buscamos nuestro Facebook buscamos nuestro Instagram vale con nuestro nombre y esto como lo activo para que me salga porque por defecto os va a salir así vale la voy activando y ya me sale el cajoncito luego pues tendréis que copiar de la barrita esta en Facebook tendréis que copiar y pegar aquí Instagram igual y WhatsApp ¿qué pasa con WhatsApp? tenéis aquí ¿vale? para que se genere el botón tenéis aquí el enlace ¿vale? sería pegado aquí y después nuestro número de teléfono que tiene el WhatsApp ¿vale? recuerdo para los que no tenéis WhatsApp lo podéis unir o los que no tenéis WhatsApp Business lo podéis unir a vuestro teléfono fijo ¿vale? que si no sabéis cómo es igual ¿vale? os descargáis la aplicación de WhatsApp Business y en vez de llegaros un mensaje para verificar os van a hacer una llamada ¿vale? por lo que hay que estar en la tienda que el otro día se dio un caso que lo hizo por la noche y no estaba en la tienda ¿vale? pero un WhatsApp Business ya se puede unir a un número fijo ¿vale? de hecho ya tengo por ahí muchos comercios con el WhatsApp Business unido a un fijo ¿vale? las llamadas van a seguir entrando igual ¿vale? vídeo promocional con este hay algunas dudas también si tenéis un YouTube tenéis aquí el botón ¿vale? este vídeo sale en grande pero de enlaces de redes sociales no lo coge ¿vale? este vídeo ¿dónde tendría que estar? pues en nuestra propia página web que lo tengamos incrustado no con YouTube ¿vale? sino que esté alojado en nuestro servidor ¿vale? creo que de Vimeo también se salen ¿vale? pero de Facebook de Instagram de YouTube ¿vale? no salen los aunque pongáis el enlace va a ser un cuadro grande que como si de enlace roto ¿vale? no se va a ver ¿y otros enlaces de interés? pues aquí ¿qué voy a poner? pues por ejemplo mi web pues la pongo aquí ¿vale? la ficha de Google Maps yo os diría y soy de la opinión que la pongáis ¿vale? ¿por qué? en contra contra más directorios estéis presentes contra más en sitios estéis presentes los datos coincidan ¿vale? buscando siempre el 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 multicanal ¿vale? mejor ¿por qué? porque el cliente cuando llegue a digamos a nuestra red ¿vale? se va a poder ir de nuestra web a K3 Digital de K3 Digital a una red social de la red social puede volver a K3 Digital ¿vale? y todo a golpe de clic ¿vale? contar que todos vosotros y el 90% de la población utiliza el móvil ¿vale? entonces darle facilidades ¿vale? contra más fácil sea más probabilidades de que os compren ¿vale? más información y horario comercial hay quien lo pone así y hay quien pone de lunes a viernes de tal hora a tal hora ¿vale? aquí ya a gustos ¿vale? ¿yo por qué lo pongo así? porque el usuario le obligo a hacer un poquito de color ¿vale? a que baje un poquito la página pero bueno a gustos los colores ¿vale? imágenes de portada ¿vale? yo no las tengo puestas os voy a enseñar un ejemplo ¿vale? ya llegados a este punto pues que lo vais a ver mejor tanto el texto este que aparece aquí abajo que puedo escribir como la foto ¿vale? vamos a buscar un comercio que lo tenga más o menos bien por ejemplo me voy a meter en decorceles vamos a ver que lo primero que nos va a salir va a ser esta sección ¿vale? aunque sea la última en esta página antes de guardar pero lo primero que nos sale es esto ¿vale? primera imagen esta primera imagen correspondería a este cuadrito ¿vale? y el texto este ¿vale? digamos que es lo primero que va a leer el robot de Google cuando llega a nuestra página dentro de Cazos Digital ¿vale? entonces ¿qué nos interesa meter aquí? pues depende ¿vale? si nuestro comercio por ejemplo nos podemos aprovechar de que está en una plaza de que está frente a algo digamos que destacado ¿vale? que nos puedan localizar fácil pues como en este ejemplo todo el mundo en Cáceres sabe perfectamente cuál es esta farmacia ¿vale? entonces aquí lo ha utilizado a su favor ¿vale? porque está justamente enfrente ¿vale? mirar cómo es el texto ¿vale? tiene que ser pequeñito cinco, seis, siete palabras a lo máximo ¿por qué? porque se nos mete aquí ¿vale? y si yo me meto en el móvil ¿vale? contra más largo sea más va a tapar la foto ¿vale? y tampoco nos interesa ¿vale? pues está tapando nuestra imagen entonces aquí ¿qué voy a poner? la ubicación palabras clave por lo que me puedan encontrar ¿vale? es lo primero que va a leer el robot de Google ¿vale? entonces aprovecharos de ello ¿vale? si vendo pinturas pues voy a poner que vendo pinturas si soy una carnicería pues puedo poner cosas relacionadas con la carnicería todo es buscar en Google qué palabras clave está posicionando mi competencia ¿vale? los cinco primeros resultados que nos salen ¿qué están poniendo? ¿vale? a nivel general después para los productos vamos a ver que es lo mismo ¿vale? pero bueno los productos podemos jugar un poco más con las palabras clave ¿vale? y con los textos que vayamos a hacer con esas palabras clave ¿vale? tampoco me habléis como los indios ¿vale? en plan pues vendo carne no hay que currárselo un poquito ¿vale? bueno segunda imagen veis aquí aquí aprovechado para poner que bueno que disponen de servicio a domicilio sin coste ¿vale? pero bueno en este caso es que lo reparten ¿vale? y aquí pues bueno veis que aquí se le ha ido de un poco el texto y cuando yo hago esto versión móvil veis que es mucho texto y ya se me mezcla aquí con el ver más ¿vale? con el enlace ver más que me lleva abajo a los productos por lo que tiene que ser un texto cortito ¿vale? preguntas de esto aquí ya he explicado muchas cosas ahora es el momento tanto por el chat como abriendo el micrófono yo aprovecho para beber mientras alguien se lo piensa ¿vale? ¿está claro todo el tema de palabras claves de textos de fotos ¿vale? parece ser que no hay ninguna duda Jorge venga pues a ver el tamaño de las fotos ¿vale? que nadie lo ha preguntado y también hay tamaño óptimo ¿vale? 1600 por 900 ¿vale? podemos utilizar la misma la misma página que os he enseñado antes ¿qué pasa aquí si las fotos tienen menos de esto? pues ¿qué pasa esto? veis que aquí se pichela y se ve fea de hecho aquí está el claro ejemplo claridad ¿vale? o calidad no se sabe muy bien que llega a poner porque porque está borroso ¿vale? pues va nada guardo y como veis siempre nos va el panel de control ¿vale? así que ahora nos vamos al módulo de venta y en estas cuatro secciones ¿vale? que vienen a continuación son configuraciones que nosotros activamos o quedamos desactivadas para luego poder configurar los productos ¿vale? o sea si por ejemplo en el módulo de venta no activo el pago en mano ¿vale? no voy a tener la opción en los productos ¿de acuerdo? por lo que si quiero tener esa opción la tendría que activar aquí ¿vale? por eso digo que todo lo que vayamos activando ahora es de cara luego a configurar los productos ¿vale? en el módulo de venta y aquí que me encuentro un tienda abierta un tienda cerrada ¿vale? normalmente va a estar en tienda abierta ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa ahora en julio y en agosto? que bueno pues me veis de vacaciones y como igual que vamos a colgar un cartel en la puerta de la tienda pues aquí puedo poner un mensaje para mis clientes pues los pedidos no podéis seguir comprando ¿vale? y los pedidos no saldrán hasta que vuelva de vacaciones ¿vale? pero de hecho si cerráis tiendas ¿vale? si cerráis la tienda aquí va a poner los gestos a cero automáticamente este se os quedan guardados ¿vale? los gestos pero no os va a dejar comprar ¿vale? solo va a seguir posicionando los productos ¿vale? que me lo preguntaba en la otra mañana no puedo seguir comprando ¿vale? pero si se va a seguir posicionando la tienda ¿vale? entonces nada aquí por defecto sale el mail ¿vale? pero podéis poner el mensaje que vosotros queréis de lo general tienda abierta y ahora aquí vendo productos ofrezco servicios las dos cosas ¿vale? yo como veis tengo activadas las dos cosas empiezo por servicios que este es más facilito ¿vale? esto es importante aquí si tengo la la reserva inmediata activado ¿vale? se me va a configurar que os lo enseño y se ve mejor ¿vale? el cambio de ese botón es que unos se van a lo he quitado ¿eh? lo sé vale Jorge es que hay datos y como esto queda grabado no lo no puede salir ¿vale? es simplemente por eso a ver si encuentro alguno que tenga servicios ahora mismo la pedrona bueno si yo lo tengo aquí activo bueno voy a enseñar mi tienda ¿vale? hola Leticia Leticia se acaba de incorporar si tienes alguna duda nos lo puedes decir tanto por el chat como por audio ¿vale? por el micro vale como os decía la diferencia de tener esto activo o no activo es que se va a activar el botón de reserva ¿vale? yo si lo desactivo vamos a verlo en directo guardamos aquí ahora recargamos y vais a ver como el botón este bueno ahora me deja pero porque es la mía ¿vale? pero esto no saldría ¿de acuerdo? en el producto el formulario este que se genera no saldría ¿vale? que han actualizado esto antes de ayer y y no me debería salir pero puede ser porque estoy en mi propio perfil ¿vale? pero bueno el botón este pondría o no disponible o no aparecería directamente ¿de acuerdo? entonces lo suyo es que esté siempre activado ¿vale? lo voy a dejar activo y vale en vender mis productos por ahí entra Adela para si vendo productos ¿vale? mínimo este ¿vale? para los que tengáis cosas que seáis por ejemplo ferreterías o vendáis cosas de poca cantidad ¿vale? aquí podéis poner a partir de qué kilos de qué euros o de qué unidades hacéis un envío ¿vale? pues por ejemplo pues 50 unidades ¿por qué? hace poco se nos dio el caso ¿vale? una ferretería y dice claro Jorge ¿y cómo voy a vender yo una caja de púas que vale un euro y el envío va a costar entre 2 y 7 euros? le digo bueno pues muy fácil en vez de vender una caja de púas ¿vale? vende o por euros o por kilo a lo mejor las púas es que da raro ¿no? o vende por unidades pues en vez de una caja pues 20 cajas ¿vale? que pues bueno nuestro producto tiene un precio de 20-30 euros pues lo normal es tenerlo desactivado porque ya hay te interesa un envío tanto al comercio como al cliente ¿vale? y portes gratis pues esto si voy a ofrecer portes gratis a partir de qué cantidad salen los portes gratis ¿vale? métodos de pago ¿vale? pues aquí tenemos transferencia bancaria que como hemos puesto el número de cuenta antes ya nos saldrá automáticamente ¿vale? pago en mano pues obviamente ¿vale? todo eso es comercio y darle la facilidad al cliente de un pago en mano ¿vale? Paypal yo no soy partidario de Paypal ¿vale? porque tengo unas comisiones que os las podéis ver ¿vale? y no os digo más pero no soy partidario y tarjeta de crédito que aquí bueno ahora os explica Benjamín ¿vale? le doy paso a él yo aprovecho para beber y luego ya sigo ¿vale? porque de aquí no os tengo que explicar nada más así que Benjamín cuando quieras antes de nada Jorge perdona tenemos una pregunta tenemos una pregunta por el chat sí pero esa esa creo que la va a contestar Benjamín ahora exacto eso iba a decir perfecto pues Benjamín es tu turno Jorge Jorge muchísimas gracias presento bueno lo primero lógicamente agradecer a la cámara para que nos haya invitado ¿vale? a esta sesión y bueno buenas tardes a todos y vamos a intentar hacer una presentación un poquito breve para para que tampoco se nos alargue esto mucho voy a intentar presentar un segundo se ve entiendo ¿no? sí Benjamín se ve perfecto sí se ve vale bueno voy a empezar muy brevemente por por presentarnos ¿vale? por aquellos que no conozcan a banca ¿de acuerdo? somos un banco nacional pero bueno con dimensión ibérica dimensión ibérica nos referimos a lo que es toda la península ibérica Portugal y España tenemos 652 oficinas en España y 70 oficinas en Portugal la parte que a nosotros nos toca que es la de la provincia de Cáceres en la provincia de Cáceres tenemos 24 oficinas repartidas por diferentes municipios bueno estamos presentes en los principales municipios en Navalmoral de la Mata Trujillo Miajada Plasencia Coria Moraleja o bueno Cáceres por supuesto ¿no? pero bueno para poder atender un poco todo lo que es la provincia contamos además con especialistas en este caso concreto y por la parte que nos afecta sobre todo especialistas en negocios ¿vale? que bueno están dedicados exclusivamente a dar servicio a los negocios también contamos con especialistas en pymes para ya otro dimensionamiento y bueno seguros y etcétera etcétera a ver si voy a seguir vale ¿por qué el comercio electrónico? bueno pues está claro que la tendencia del comercio electrónico es creciente o sea creo que nadie puede tener en ese sentido ninguna duda y año a año va creciendo el volumen de transacciones que se hace en el último informe que tenemos del observatorio a banca de julio del 2021 se observa que las compras online siguen cada vez creciendo ¿no? y ya se está hablando de un 16% en el 2021 a esa fecha de que todas las compras que se hacen se realizan a través del comercio electrónico y esto sigue subiendo y además es que sigue subiendo ¿por qué Marketplay? bueno ahí la verdad que somos unos grandes defensores tanto del comercio electrónico como del Marketplay sobre todo en el Marketplay está claro que hay cuatro motivos principales ¿vale? por un lado todo comprador que utiliza el online y creo que todos de eso conocemos algo y alguna vez lo hemos utilizado siempre repite ¿vale? en España ya una de cada tres compras que se realizan se realizan a través de Marketplay ¿de acuerdo? lógicamente para negocios a lo mejor pequeños y más y más locales pues es una magnífica oportunidad para poder internacionalizarse ya no existen barreras y ya cualquiera puede acceder desde cualquier sitio y es una herramienta ideal pues bueno para hacer pruebas y testar mercados y productos que a lo mejor queremos lanzar en un momento ¿no? para ver cómo se comportan y cómo y cómo funcionan en ese sentido ¿dónde entramos nosotros? en Cáceres Digital bueno inicialmente pues entramos a través de lo que es el TPU virtual de Abaca ¿vale? que se habilita para para trabajar para trabajar junto a Cáceres Digital y bueno al final yo creo que está la foto de la derecha yo creo que todos que hemos realizado alguna vez una una compra por internet pues hemos visto cuando te sale oye y te pide los datos de la tarjeta y todo lo demás aquí lo importante sobre todo que estamos hablando de compras seguras ¿de acuerdo? de compras seguras ¿cómo hacemos este proceso? el proceso es simple lo primero es contratar el TPU de Cáceres el TPU en Abanca ¿vale? primero se contrata el TPU y luego se da de alta se incorpora se une a Cáceres Digital ahí tenemos en cuatro pasos de forma muy sencilla cómo es el proceso ¿vale? primero se accede a la consola de administración del TPU virtual de Abanca pinchamos en el apartado de configuración de TPU y nos va a dar una serie de datos que esos datos son los que tenemos que utilizar luego nos debemos ir luego ya siguiente paso es irnos a la plataforma de Cáceres Digital y en la plataforma de Cáceres Digital que bueno eso cuando el comercio se da de alta desde la propia plataforma se facilita ese acceso entramos en el panel de control de Cáceres Digital y se van a incorporar los datos que antes se nos habían pedido con lo cual el alta es muy 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 simple ¿de acuerdo? y poco más al final oye si recordar que son ventas seguras lógicamente es muy importante ese matiz estamos hablando de comercio seguro que no no hay ningún problema que además ya estamos acostumbrados a trabajar de esta forma con muchas con muchos comercios de forma individual y bueno y en otros market play en los que también participamos ¿de acuerdo? ¿cuál es un poco nuestro compromiso? pues bueno oye cualquier duda cualquier gestión que haga falta haya que ir a visitar en cuanto a nosotros la cámara nos dice oye hay una necesidad en este comercio o en el otro oye en 24 horas si queremos estar cerca de ese comercio queremos contactar con ellos cerrar una visita y cualquier duda lo hacemos de forma inmediata porque bueno para eso tenemos la posibilidad de contar con una red muy amplia de oficinas como comentaba al principio de 24 oficinas a lo largo de la provincia de Cáceres simplemente el pilar fundamental de todo esto es el TPV el TPV virtual pero bueno nuestro acuerdo va un poquito más allá y también tenemos un acuerdo para poder dar servicios pero eso ya de forma particular poder dar servicios en todo lo que pueda necesitar cualquier negocio ¿vale? cualquier negocio y por mi parte pues un poco más no sé si comentabais antes había alguna pregunta a ver si soy capaz de verla era era lo del BitZoom pero bueno ya lo has puesto yo creo que ya se ha contestado pero bueno el pago por BitZoom ¿no? sí sí que se puede sí bueno bueno pues por mi parte en principio nada más si hay alguna duda estamos a a vuestra disposición en 24 oficinas a través de la cámara en este magnífico proyecto que es Cáceres Digital ¿vale? muchísimas gracias gracias a ti Benjamín vuelvo a compartir pantalla ok vale lo que os decía Benjamín en la presentación a lo mejor se ve un poquito pequeño ¿vale? los tres datos que os van a proporcionar y tenéis que pegar ¿vale? sería activando la tarjeta de crédito y cada uno en el suyo ¿vale? supongo que Benjamín que los daréis con el nombre y y el código que sea sí 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 claro cada tpv lleva para que luego vaya lo den de alta exactamente ¿vale? yo lo dejo desactivado porque si no me va a dar error ahora ¿vale? y aquí nada como os he dicho aquí ya sería guardar y nos iríamos al siguiente punto bueno ¿alguna pregunta del módulo de venta? sí sí en el módulo de de la banca una cosa ¿es necesario tener cuenta en la banca para tener ese tpv virtual? contesto yo sí el tpv va vinculado a cuenta a una cuenta sí ¿y qué costo tiene el tpv mensualmente? el coste es en función de la transacción que haga está la tasa la tasa de intercambio exacto a ver ahí hemos llegado a un acuerdo con la cámara para hacerlo muy 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 competitivo en unas condiciones preferentes porque creo que también hay que beneficiar en ese sentido entonces bueno en unas condiciones preferentes me gustaría si te parece tomamos los datos y os llamamos y os pasamos un poco todos los términos ¿vale? porque hay dos partes un modelo y otro modelo ¿vale? con lo cual si te parece Ana no sé cómo lo hacemos o me das los datos o se los pasas a través de la cámara o me los pasas de alguna forma y vale perfecto sí Ana déjanos un mail y te pasaremos un yo estoy pidiendo la información pdf ¿vale? de todas formas yo si os parece en el chat voy a poner mi correo ¿vale? estupendo para cualquier cosa yo luego ya veo dependiendo de la población y demás pues bueno lo dirigimos hacia un lado o hacia otro ¿vale? para que os contacten y podéis tener bueno cualquier duda solventarla ¿vale? os pongo ahora mismo el correo mío en el chat ¿de acuerdo? gracias estupendo vale luego vamos a dejar también nuestros contactos el de Sandra el de Noelia y el mío ¿vale? para que así que tenéis o salen otras preguntas viendo el webinar luego tranquilos ¿vale? o se os ocurre nos podéis escribir también ¿vale? que por aquí hay una pregunta de Juan Francisco si te lo iba a pasar ahora mismo Jorge pero ya la has leído tú sí está preparado para vender en el país ¿vale? de hecho ahora es lo que vamos a ver la configuración logística ¿vale? antes de pasar Jorge estoy viendo que Adela ha levantado la mano así que Adela todo lo tuyo hola hola disculpad el retraso es que estoy estoy en España todavía y en Madrid se me pasa se me va la hora no sé ni dónde estoy ni qué hora es no pasa nada Adela bueno gracias por lo que has puesto Benjamín la pregunta es para él yo adelantándome un poco porque es cierto que viendo con Jorge que yo tengo un DPV virtual de otra entidad pero no nos servía pues en los días que he estado en Villanueva aproveché para ir a Banca y hablar con Ángel el director hemos empezado ya todos los trámites he dejado firmado para abrir una cuenta entiendo que es una cuenta normal no hay porque luego ahora pensando yo no será una cuenta especial imagino que será una cuenta normal con TPV virtual que es lo que yo le dije a Ángel Luis al director sí es una cuenta negocio normal de todas formas me lo apunto Adela para hablar esta tarde o mañana con Ángel Luis entiendo que te tiene ubicada y demás por el tema de cárcel digital pero bueno yo hablo con él también para recordarle que hemos estado aquí esta tarde hablo con él o mañana me lo estaba apuntando pues genial sí es que fue como he estado muy poquitos días fue así un poco arrebatado le dije mira lo que queremos hacer esto y yo ya había hablado con Jorge y luego lo he pensado digo ostras a lo mejor hay unas características que yo no le he pedido una cuenta de negocio para el nombre de la empresa y ya está pero si hay que hacer algo más pues bueno saberlo antes de empezar no te preocupes apuntado queda vale y te decimos algo mañana mismo a ti vale ¿alguna preguntita más? de momento parece que no nada bueno si se nos ocurre como vamos a ir parando más vale vamos a ver la configuración logística vale os voy a dejar también nuestro contacto para que estén todos juntos con el de Benjamín vale que ya los tenéis en el chat vale gestión logística a dónde voy a mandar mis pedidos vale por defecto vais a tener SEUR vale digamos que orientado a los envíos más nacionales a otras provincias o incluso dentro de la provincia vale que bueno que son menos kilómetros pero bueno un paquete entre Cáceres y Plasencia pues bueno siempre o Navalmoral siempre es más fácil que lo mandemos vale y también vamos a tener que ahora no está aquí porque yo ya lo tengo vinculado vale pero es para que lo veáis Deliberex Deliberex es una empresa que se dedica al reparto en moto vale como pueden ser otras empresas tipo Yasis tipo Globo etcétera vale de momento vamos a probar aquí en Cáceres Capital como veis aquí el envío vale estos van a ser durante dos horas vale y ya está para que lo podáis activar en vuestros perfiles vale de todas formas que lo voy a activar si quieres podemos hacer una tutoría un poco más privada y lo configuramos vale pero bueno es muy facilito vale sería exactamente igual que el de Seur que nos sale no asociado veríamos la ficha vale nos saldrían todos los servicios que tenemos vale lo que preguntaba Juan Francisco pues mira aquí lo tienes vale bueno Reino Unido también que está por ahí vale y aquí simplemente que tendremos que hacer solicitaríamos la vinculación rellenamos estos tres campos y la empresa ya se va a poner en contacto con nosotros vale tanto Seur como Delibere ahora nosotros queremos trabajar con otra empresa o con correos tenemos aquí esto vale aquí como no tengo ninguna configuración tendría que crear una nueva y bueno aquí pondría pues por ejemplo envíos regionales o envíos nacionales vale esto sería a nivel configuración nuestra vale para que nosotros lo distingamos uno de otro porque no es lo mismo un paquete regional que un paquete nacional que un paquete a Baleares que un paquete a Canarias vale sobre todo Canarias es donde hay un poquito más de problema vale porque es mucha más distancia y siempre suelen ser un poco más caros esto si lo queréis describir lo describís y no no hace falta vale el origen va a coger nuestra dirección vale y aquí es donde tenemos que empezar a definir cosas vale si estoy configurando un nacional pues lo dejo en nacional si quiero segmentar por qué por el tema que os decía de Canarias vale le daría regional y aquí podría seleccionar todos vale menos por ejemplo Santa Cruz de Tenerife vale o si lo estuviera haciendo al revés como la tarifa suele ser distinta a Canarias vale pues seleccionaría lo referente a Canarias vale aquí que no lo veía también podemos segmentar por códigos postales vale solo voy a mandar a los códigos postales que ponga aquí vale y os ponéis a escribir códigos postales tiempo de entrega estimado bueno dependiendo van a ser 24-48 horas vale ahora va a ser gratuito no va a ser gratuito pues simplemente vale si no es gratuito tenemos que configurar los rangos de transporte vale esto que suele ser pues normalmente es de 0 hasta 2-2,5 depende de la empresa pues vale un rango vale vamos a hacer uno de prueba aunque no guarde 2,5 pues a lo mejor son 8 euros inserto otro rango y este sería de 2,51 imaginaros que a 5 vale y aquí pues a lo mejor serían 15 vale y podrían insertar tantos rangos como quieran vale también puede que nos digan que el primer rango es este y a partir de ese rango vale se incrementa imaginaros que 4,50 el precio vale aplicaría el rango y ya tendría configurado de 0 a 2,5 8 euros y a partir de 2,51 en adelante cada kilo va a ser 4,50 más vale a los 8 euros esto si la empresa permite o no el pago en mano al repartidor vale y nada le daríamos a guardar transporte no tendría más se nos quedaría aquí guardado vale y le daríamos al nuevo yo como no voy a guardar otro pues no lo hago vale aquí tenéis los dos que ofrece deliberes vale y por aquí tenéis todos los que ofrece Seur que os lo he enseñado antes creo vale que yo contrate Seur vale o que contrate deliberes no tengo por qué elegir todas las tarifas vale porque a lo mejor yo no envío a Alemania ni a Francia ni nada vale o a lo mejor tampoco no salgo del peninsular de acuerdo pues yo seleccionaría este a lo mejor Portugal nada más vale ahora lo vemos cuando hagamos cuando veamos los productos vale vamos a ver que nos deja seleccionar y que no de acuerdo preguntas del transporte que estáis muy callados ahora es el momento de resolver todas las dudas del transporte y de todo lo que llevamos claro por el chat nada nadie se anima pues venga seguimos vale servicios añadidos vale estos dos ya son muy cortitos del Iberes cobra por porcentaje José Julio sí vale tienes la tarifa en Cáceres Capital que son dos cincuenta vale más más IVA y a partir de miraros pues lo enseño que no me acuerdo de memoria Cáceres Capital son de cero a dos kilos dos cincuenta vale y por cada kilo extra uno cincuenta de acuerdo pone menos 24 horas pero estos la idea es que se sirvan en el día vale o si bueno si has hecho el pedido a las seis ocho de la tarde a lo mejor ya han salido todos los pedidos y queda para el día siguiente de acuerdo y luego los de la periferia vale periferia nos referimos a casar mal partida ahora lo enseño bien vale estos códigos postales que son mal partida casar eh arroyo de momento no eh se me olvidan no Sandra mal partida lo has dicho ¿verdad? si mal partida casar y no me acuerdo los otros pero bueno ah Sierra de Fuentes y me falta uno pero bueno para que veáis un poco la distancia vale y esto serían tres cincuenta hasta dos kilos y a partir de dos kilos cada kilo extra uno cincuenta poco a poco si esto va funcionando vale esto ya depende de vosotros si va funcionando se irá ampliando de acuerdo como veis es bastante económico porque porque el cliente te puede imaginaros puede comprar el pan en la multitienda tal y deliberex nos lo serviría pues antes de salir del trabajo imaginaros vale hay dos preguntitas Jorge te las voy diciendo vale dime deliberex cobra porcentaje no es lo que decía no o sea son tarifas cerradas vale el dos cincuenta y el tres cincuenta exactamente y después tenemos otra preguntita de por nómada supongo que está la opción de recoger en tienda que igual se me ha pasado cuando lo habéis dicho si todavía no lo he explicado del todo vale porque eso lo explico mejor cuando configuramos un producto de acuerdo pero si está la opción de comprar y recoger en tienda vale clic y recoge vale como el que hace de Caglón como el que hace Lero y Merlin vale y luego tienen la opción de digamos que el de reserva y pagan tienda también vale que viene a ser lo mismo pero digamos que le guardáis el artículo 24 horas vale porque no va pagado de acuerdo genial de momento no hay más preguntas por el chat venga pues vuelvo al panel de control una pregunta cuando cuando has pasado antes por la tienda de cerrada o abierta si das la opción de abierta si no tienes tienda física es solamente vas a vender online y la mantienes abierta si la mantienes cerrada no te da la opción a nada simplemente tendrías que poner en el apartado siguiente solo tienda online digo porque si pones cerrada no entrarás a los productos no a ver aquí distingue la tienda online de la física vale tú la física la puedes tener cerrada y la tienda online abierta o al revés vale o las dos abiertas o las dos cerradas vale pero esto no tiene nada que ver Ana con vale o sea tú imagínate te vas de vacaciones y quedas a alguien al cargo del online pero en el físico si eso es un periodo que vas a cerrar la tienda vale simplemente eso que hace bloquea la compra al cliente vale si luego ya en el producto en sí es donde donde dice si lo mandas online o tienes tienda exactamente de todas formas eso lo vais a ver mejor ahora cuando vayamos a mi catálogo ¿de acuerdo? ¿más preguntas o vemos los descuentos? de momento por el chat no hay ninguna pregunta más espérate que no vemos los descuentos vemos los servicios añadidos vale aquí seguro que habéis comprado en ese gran gigante que empieza por A vale y cuando vais a pagar te pregunta esto es un regalo vale o quieres envolverlo para regalo vale pues esta opción haría lo mismo vale no repito vale lo que he dicho antes porque yo activo esta opción no va a salir directamente al cliente vale por producto luego lo podemos activar o no vale en la mayoría de servicios añadidos de los departamentos va a salir simplemente el envolver para regalo ¿de acuerdo? pues a Diego solo les va a salir esto ahora por ejemplo imaginaros una carnicería vale o un súper vale que venden alimentación vale aquí veis que nos sale mucho más vale el atado para asar el corte de la pieza deshuesado envasado al vacío vale que suelen ser cosas típicas vale pero que en muchos sitios no os dan la opción ni en comercio físico os dan la opción vale entonces aquí yo activo pues los que yo haga vale veis que tengo aquí algunos de ejemplos puestos y otros no vale vamos a quedaros por ejemplo con el envasado al vacío y pues por ejemplo el atado para asar vale quedaros con eso que luego lo vemos que si por ejemplo vale yo aquí puedo activar tantos como quieras vale aunque imaginaros que soy un súper vale que si mi departamento principal es alimentación pero yo a lo mejor también puedo vender flores por ejemplo vale o puedo vender artículos de belleza vale esto por productos los voy a poder poner pero aquí también me puedo ir y decir si si el envolver para regalo también vale aunque no hace falta los selecciones pues aquí en alimentación también lo tengo vale envolver para regalo aquí lo tengo vale por lo que no haría falta que lo hiciera vale y nada aquí no hay nada más que explicar vale simplemente seleccionar lo que hagamos o lo que ofrecemos y ahora vale digamos que ya hemos configurado toda la tienda vale os voy a explicar primero los descuentos vale porque es más fácil que luego está volviendo para atrás vale pues así ya los tenemos hechos vale simplemente le daría aquí al botón de nuevo y crearía un descuento os voy a enseñar unos rellenos vale por ejemplo campaña verano que esto también os sirve para deciros que los podéis reutilizar vale pues si este año he hecho una campaña de verano y ahora quiero hacer una campaña de navidad que va a ser exactamente igual le cambio el nombre que esto es a nivel interno solo lo voy a ver yo vale vamos cada uno va a ver el suyo y lo puedo reutilizar vale entonces campaña verano el on y el off este que te pregunta quieres destacar el descuento en tu página web vale esto es digamos que un cartel para que os imaginéis un cartel de rebajas vale vas a la tienda tiene allí el cartel de rebajas y tú dices anda toda la tienda en rebajas vale ojo con esto vale porque puede dar a error vale y seguro que os ha pasado alguna vez habéis puesto un cartel de rebajas y llega el cliente y coge lo que no está en rebajas vale que suele pasar a todos nos ha pasado vale entonces yo recomiendo que se desactive para que solo en los productos que yo active este descuento vale se vea de acuerdo descuento pues simplemente le pongo el tanto por ciento del que yo quiero hacer el descuento vale y fecha de inicio y fecha de fin esto que significa que yo puedo estar ahora vale que es mayo aún puedo estar preparando la campaña de verano que se va a lanzar el 1 de junio el 1 de julio cuando vosotros queráis ¿no? yo ya puedo ir configurando los productos que van a entrar en rebajas vale al yo poner aquí un inicio y un fin vale el producto al que yo seleccione este descuento el día 1 de junio que lo he programado se va a activar solo y el 31 de agosto a las 23.59 se va a desactivar el solo vale con lo que por ejemplo en agosto cuando os aburráis a eso de las 5 que tenéis que abrir podéis ir preparando el Black Friday o podéis ir preparando la campaña Navidad o podéis ir preparando la vuelta al cole vale y nada esto no tendría ya nada vale no tengo que copiar nada ni tengo que hacer nada vale ahora veréis que fácil luego aquí yo tengo uno vale que este os lo dejo como idea que veis que está hasta 2029 ¿por qué? porque este yo lo puedo activar y desactivar a demanda vale como me obliga a poner una fecha vale pero yo puedo hacer unos fines locos venga pues este fin de semana 10% descuento eso sí me tengo que acordar de que el lunes o el domingo cuando yo considere que se va a cerrar la promoción este os va a acordar de quitarlo porque si no va a llegar el lunes se va a acabar el fin de semana y la gente va a poder seguir comprando al 10% de descuento vale o sea si hacéis uno perpetuo hay que estar atentos vale luego si por ejemplo os han finalizado imaginaros que ha pasado la fecha fin pues los tenéis aquí para reutilizarlo vale o para saber que descuentos habéis tenido vale vuelvo para atrás preguntas de los descuentos ninguna pregunta de momento por el chat nada aplicado todo parece claro lo tiene parece que le está quedando súper claro nada también deciros que tenéis nuestros contactos en el chat que si veis el webinario o surgen dudas podéis poner en contacto tanto con Jorge como con Noelia como conmigo también sin ningún problema y lo que necesitéis así que si no tenéis dudas pues seguimos adelante venga pues vamos a ver ya el que es la cuestión pues ya tenemos toda la tienda bonita lo tenemos todo ya bien configurado vale eh muchos vale antes de meterme en el catálogo tendréis aquí un botón verde de publicar tiendas vale ojo no publiquéis a tienda vacía que queda muy feo vale esperaros a hacer dos o tres productos mínimo vale y después le dais a publicar la tienda vale por qué no es que ya quede feo es que imaginaros el robot en una página web vale que no sea nueva vale como puede ser que hace digital ahora mismo el robot de Google va a pasar indesaros cada quince días cada veinte vale entonces si justo coincide que yo he abierto hoy la página la he publicado cómo relaciona un artículo con el descuento ahora te lo explico Francisco eso está dentro del catálogo vale ahora cuando hagamos un producto lo vas a ver que fácil es exacto no te he querido cortar Jorge porque sabíamos que venía lo he visto de reojo tranquilo vale imaginaros que eso publicáis hoy la tienda vale y justo le da el robot por pasar mañana y tardáis una semana en hacer los productos vale vais a estar con la tienda a lo mejor un mes sin indesar los productos vale y vais a salir en Google a tienda vacía por lo que vais a mostrar poco interés vale cómo funciona el algoritmo de los robots estos cómo funciona la indesación en los buscadores contenido relevante vale contenido nuevo vale si el contenido no es atractivo para Google de ahí la importancia de los textos vale y que os lo he ido explicando en las asesorías y os lo expliqué también el año pasado la importancia de los textos de las palabras claves y de ir alimentando al monstruo vale entonces lo dicho no publiquéis a tienda vacía porque os podéis encontrar que el robot no vuelve a pasar hasta tres meses vale y Google si os ha indesado antes a tienda abierta pues le habrá dicho este aquí esta tienda no tiene nada ya me pasará un día de esto vale digamos que es como un cliente misterioso vale pues nos vamos a mi catálogo de acuerdo en mi catálogo tenéis dos secciones servicios para que ofrezca servicios y productos vale nuevo y nuevo simplemente le dais el botón se os abre la ventanita nueva vale y a rellenar os lo voy a enseñar uno ya relleno vale que se ve mejor os voy a explicar productos vale oye Ana se nos va vale Ana sin problema si tienes alguna pregunta lo dicho tienes arriba los enlaces vale os voy a enseñar uno un producto porque porque si sabéis hacer un producto que es el que tiene un poco más es un poco más delicado vale porque tiene muchos más campos vais a saber configurar un servicio vale porque tiene los mismos campos pero tiene menos vale os voy a enseñar por ejemplo el jamón de bellota vale el producto quedaría así en nuestra tienda vale ahora vamos a ver cómo se pone todo esto vale antes de meterme el producto bueno luego os explico los botones le damos a edit y vais a ver que es la misma pantalla de crear productos vale fotos pues aquí no os tengo que explicar mucho las fotos del producto vale que por favor que sean atractivas vale que inviten a comprar vale las podemos las podéis subir al azar vale y luego decir ah pues mira quiero esta de principal vale o dentro de un tiempo dices pues mira voy a cambiar a ver porque esto parece se está vendiendo poco como veis es simplemente pinchar y arrastrar con el ratón y ya se me pone de principal vale que es la primera que va a salir después ya va a seguir un orden normal de izquierda a derecha vale departamento pues como en un supermercado grande vale como en un carrefour como en un tal cada producto tiene su departamento vale ah pues aquí igual vale en que departamento voy a encasellar este producto vale pues por ejemplo vamos a poner este que está de bueno moda ahora lo explico que veréis que cambia vamos a poner por ejemplo informática vale me salto un pelin esto para que veáis la diferencia en informática que en electrónica si bajo un poquito tengo aquí siempre voy a tener clasificación y posicionamiento vale dentro del departamento de informática que quiero vender una cámara de fotos pues venga selecciono fotografía y vídeo y ¿qué es su categoría? vale pues accesorios o cámaras pues venga pues cámaras vale ahora que pasa por ejemplo si vendo ropa pues moda y complementos y ahora veis que la clasificación me ha cambiado ahora me deja elegir la prenda para quién es vale para hombre para mujer para niño si es unisex ¿qué hago? selecciono los dos vale ya esto indicaría en el producto que es unisex vale categoría pues que voy a vender pues por ejemplo mira Diego que está por ahí que vende deporte pues ¿qué va a ser? una camiseta un chaleco un calzado equipaciones oficiales vale pues por ejemplo vamos a poner calzado vale palabras clave ahora esto ahora lo explico vale pero porque quiero llegar a esto sobre todo para los que vendéis ropa vale en los demás no os deja hacer variantes de productos vale que el aparente de productos pues es que el cliente pueda seleccionar una talla o un color o un largo vale en los demás por ejemplo el que vende alimentación que vende a lo mejor un litro y medio litro de algo pero es el mismo producto lo haríamos mediante una copia del producto vale cambiaríamos lo que es lo referente a la cantidad de dinero y a la cantidad de que viene en el producto vale y no tendría más y ahora os enseño cómo hacerlo rápido en los gestos y variantes vale en la ropa vale pues yo cuántas referencias tengo pues añado imaginaros que tengo pues yo que sé que es un tallaje de una zapatilla vale cada uno va a tener una referencia distinta ¿verdad? igual que cuando lo compras es al proveedor vale en este caso pues bueno yo he puesto 103 el que se organice con otro nombre pues pone otro nombre vale y bueno este sería el 6 y este sería el 7 aquí tengo vale esto lo he añadido añadiendo variantes vale ahora a las variantes estas que atributos tienen vale pues yo le doy aquí selecciono lo normal vale en una zapatilla que estamos poniendo de ejemplo sería la talla y sería el color vale entonces aquí pues como yo he puesto que es unisex vale pues lo configuro así pues bueno vamos a empezar en el 37 del color amarillo por ejemplo y ahora pues 38 amarillo vale iría haciendo ese tallaje ahora que digamos que tengo otro color vale pues voy a cambiar la referencia para que se entienda mejor vale este sería el 1 y este sería el 202 vale pues aquí bueno voy a seleccionar el mismo número porque es la misma zapatilla pero en otro color 37 y 38 vale y esta por ejemplo va a ser azul y esta va a ser azul vale ahora limitar esto pues obviamente es súper recomendado ¿por qué? porque se os puede dar el caso de que tenéis habéis comprado por ejemplo seguimos con el ejemplo la zapatilla vale habéis comprado un tallaje entero vale y imaginaros que habéis comprado dos números de cada uno uno para tener un almacén y otro para tener en la sala vale entonces aquí voy a poner los dos no porque se puede dar el caso de que os entre un cliente lo compré por aquí y justo en ese momento salieran los astros y ellos quieren comprar el mismo número de la misma zapatilla allí en físico por lo que no vais a poder estar atentos ni al mail ni al esto de aquí vale entonces yo aquí ¿qué hago? para no como solo tengo dos allí físicamente una en almacén ni otra en sala pues aquí pongo uno ¿vale? que tenéis cuatro pues poner dos ¿vale? ¿por qué? porque así no quedáis mal con ningún cliente imaginaros que tenéis las cuatro 37 amarillos ¿vale? y como no tenéis límite en el esto pues yo os digo pues mira soy familia numerosa y voy a comprar cinco porque todos tienen el mismo número claro ya tienes que llamar al cliente y decirle mira es que solo tengo cuatro porque no tengo limitado el esto y solo tengo cuatro ¿vale? entonces esto también es un reclamo ¿por qué? porque cuando quedan menos de tres unidades de lo que sea ¿vale? bien sea pan bien sea una zapatilla bien sea una camisa bien sea unas botas ¿vale? va a salir en rojo y os va a poner quedan menos de tres unidades o quedan tres unidades ¿vale? eso a nivel de marketing es un reclamo por lo que aprovecharos también de eso ¿vale? pero siempre recomiendo que tengáis aquí un inventario ¿vale? aunque sea el mismo de sala pero que lo limitéis un poquito ¿vale? vale vuelvo para arriba ¿vale? los demás departamentos como veis eso no me sale todos los atributos eso y ahora cuando salgamos de aquí os enseño a hacer una copia de esto ¿vale? veis que aquí la gestión de esto simplemente me sale la referencia y las unidades que tengo no hay más ¿vale? título ¿vale? pues palabra clave si utilizáis marca aprovecharos de la marca ¿por qué? porque la gente busca por marca y la marca pues es una zapatilla Nike ¿vale? como estamos viendo Nike no va a venir a deciros oye ¿qué te estás aprovechando de mi marca? no ¿vale? pero es que aunque fuera vuestro vecino de al lado que vendáis sus productos le estás haciendo publicidad por lo que no va a venir a quejarse de que le estáis haciendo publicidad gratis ¿vale? aprovecharos de las marcas ¿por qué? porque eso la gente en Google pone de palabra clave zapatilla Nike modelo tal ¿vale? entonces pues yo aquí este es un ejemplo del otro día pues jamón de bellota ¿por qué? porque la gente busca jamón de bellota bien sea el cliente de aquí más local bien sea el cliente nacional o bien sea el cliente internacional va a buscar jamón de bellota ¿vale? ¿esto cómo lo detecto? buscar en Google ¿vale? yo si busco esto en Google pues aproximadamente 4.750.000 ¿vale? ¿lo busca la gente? hombre pues claro ¿vale? porque ahora si por ejemplo cambiamos a jamón solo tenemos 108 millones ¿vale? ¿también es una palabra clave? sí pero bueno vamos a segmentar un poco ¿por qué? porque aquí jamón ¿vale? pues ya puede haber muchos resultados ibérico de bellota para cocer etcétera etcétera ¿vale? entonces título palabra clave ¿de acuerdo? precio pues lo que valga la pieza ¿vale? y esto ¿vale? aunque digáis oye pues que yo no segmento el precio porque lo que vale es lo que vale ¿vale? pues se repite y ya está ¿vale? pero por ejemplo los que venden por kilo los que venden por litro ¿vale? pues sí que pues pueden ser 20 euros y el litro sale a a 3 euros ¿vale? o la unidad sale a ¿vale? pues imaginaros que estoy vendiendo lo que decíamos antes las púas ¿vale? pues bueno el precio de la caja pues son 15 euros y la unidad la caja ¿vale? sale pues a 1,50 ¿de acuerdo? descuentos ¿vale? con Francisco que lo decía lo podéis activar aquí si estáis configurando el producto pero luego cuando terminemos el producto os voy a enseñar cómo gestionarlo una vez que ya tienes los productos los productos ya publicados ¿vale? aunque lo pondríamos hasta aquí pero bueno no hace falta hacer tantos pasos para activar y desactivar descuentos ¿vale? descripción del artículo súper importante venderme aquí la moto de verdad ¿vale? si me estáis vendiendo unas zapatillas pues dime todas las características dime que se anda de maravilla con ellas ¿vale? pero eso sí no me hables como los indios no estéis leyendo la ficha técnica de un coche ni de un frigorífico ¿vale? describirme bien el producto Juan Francisco por ejemplo que vende dulce metemelo por los ojos con la foto y con el texto ¿vale? que creo que ya lo hablamos el año pasado también ¿vale? a los que os salga localización de la referencia esto olvidaros un poco porque no vuestro tipo de negocio no lo voy a utilizar ¿vale? más que nada porque como veis es mostrar en un mapa que vosotros no que es que os da igual ¿vale? bueno lo categorizamos y palabras claves ¿vale? pues a ver aquí todo el mundo tiene tendencia a repetir lo que habéis puesto en el título o lo que habéis puesto en la descripción ¿vale? utilizar más palabras claves ¿por qué? ¿vale? el ejemplo que veíamos de jamón y jamón ibérico ¿vale? sí puede ser lo mismo pero si me habéis puesto arriba jamón ibérico ¿veis? inventármelo aquí ¿por qué? porque ya serían dos palabras claves jamón ibérico en un título sería una palabra clave ¿de acuerdo? esto simplemente ¿vale? yo empiezo a escribir y me debería empezar a salir abajo ¿vale? no bueno no me sale el desplegable pero bueno escribo la palabra y le doy a enter ¿de acuerdo? y así hasta 5 disponibilidad del producto ¿vale? aquí podemos como veíamos en los descuentos podemos digamos que a ver imaginaros que hacéis una cesta regalo ¿vale? para el día de la madre para el día del padre etcétera etcétera ¿vale? y esa cesta solo va a ser una temporada porque no es algo que soláis vender ¿vale? entonces yo le puedo decir a la plataforma que me la active de aquí aquí ¿vale? con lo que el día 23 se va a activar el producto solo y el 27 se va a desactivar el solo ¿de acuerdo? si no pues no pongáis nada ¿de acuerdo? esto ya lo hemos visto la gestión de esto y ahora hacemos regresión al pasado ¿vale? transferencia bancaria lo que bueno aquí me saldrían todos los métodos de pago que yo hubiera puesto ¿vale? si tuviera activo ya la tarjeta de crédito también me saldría aquí ¿vale? con lo que yo le puedo decir a la plataforma oye mira este producto solo quiero el pago en mano o el pago con tarjeta ¿vale? ¿por qué? porque a lo mejor es un producto que solo vendéis online o es un producto que solo vendéis físicamente ¿vale? entonces aquí lo podéis segmentar ¿de acuerdo? o si tenéis activado todo pues al cliente le vais a dar la opción de todos ¿vale? peso logístico es obligatorio ponerlo ¿vale? incluyendo el empaquetado ¿vale? si permitimos el pago en mano obviamente vamos a permitir la recogida en origen ¿vale? que el cliente pueda ir a recogerlo esto siempre es conveniente tenerlo activado ¿vale? aunque nos paguen con tarjeta ¿por qué? porque así ya tenemos el dinero nosotros y el cliente ya viene luego a por el pedido aquí podéis poner lo típico del que ha comprado el producto que traiga el DNI que de tal hora a tal hora es cuando se sirven los productos etcétera etcétera ¿vale? como veis yo tengo configurado aquí a Deliveres ya ¿de acuerdo? y yo aquí le puedo decir oye pues mira este producto no quiero que se envíe a la periferia porque son más de son 10 kilos imaginaros y claro ya a lo mejor al cliente se le va mucho de precio ¿de acuerdo? pues imaginaros la pintura en una moto obviamente no la van a repartir un bote de 15 litros ¿vale? y normalmente quien compra una pintura va a comprar un par de botes seguramente entonces en una moto ya no puede ir tenemos que tirar de coche pues a lo mejor para Cáceres Capital sí pero en periferia lo mismo ya vamos nosotros ¿no? personalmente a comprar la pintura por lo que yo le puedo decir a esto venga este producto solo se va a vender en Cáceres Capital solo se van a hacer envíos en Cáceres Capital ¿de acuerdo? el que sea de fuera pues bueno puede venir al pago en mano y recoger y dan origen ¿vale? o puedo ponerlo y luego esto un segundo no me sale porque en ese departamento no tengo nada configurado ¿vale? ahora que he puesto alimentación veis que me sale lo que tenía seleccionado antes el deshuesado en porciones ¿vale? igual que el método de envío a este producto le voy a dar la opción al cliente para envolver para regalos sí o no ¿vale? lo voy a dar en porciones pues sí o no o deshuesado sí o no ¿de acuerdo? y ya está ya tendríamos el producto aquí nos dice este producto ya está en condiciones para ser comprado pues guardar y ya quedaría en borrador el producto ¿de acuerdo? a ver le voy a dar le voy a dar a cancelar vale el producto nos quedaría así en borrador ¿vale? ahora ¿cómo publico este producto? pues en mostrar más acciones como yo tengo la tienda publicada me va a salir el botón de publicar si no tengo la tienda publicada ¿vale? este botón no me va a salir ¿por qué? porque no voy a publicar un producto sin tener la tienda publicada ¿vale? entonces primer paso los que seáis nuevos ¿vale? creáis tres dos tres productos ¿vale? activáis la tienda cuando los tengáis y uno por uno le vais dando a publicar ¿vale? bueno yo este bueno yo este lo tengo despublicado que si veis un producto publicado os sale despublicado ¿vale? que ya no voy a vender más este producto pues lo elimino ¿vale? ahora lo que os decía el que venda medio litro de leche y un litro de leche imaginaros creo como no me deja poner atributos creo una copia y cambio lo que lo que refiera a la cantidad en la descripción en lo que veíamos de las unidades y en el precio obviamente ¿no? creo una copia y ya está se me haría exactamente igual a lo que hubiera publicado ¿vale? editar me voy a la pantalla de antes y luego el botón de edición rápida bueno este es un servicio ¿vale? le voy a dar a este yo desde aquí puedo modificar el precio y ponerle por ejemplo 800 ¿vale? el kilo sale a tanto el peso logístico también lo puedo cambiar desde aquí y el stock también lo puedo gestionar desde aquí y luego tengo un botón que impide compra yo que sé imaginaros que vendéis productos de de cualquier marca ¿vale? os llama el proveedor y os dice oye este producto en vez de esto que está mal quitarlo ¿vale? pues activo y guardo esto que va a hacer el impedir compra que va a hacer hacerme un stock un stock ficticio a cero ¿vale? sigo teniendo mi stock ¿vale? que yo tengo configurado pero activando esto al cliente que intente comprarlo le va a salir cero ¿vale? el producto sigue posicionando ¿vale? pero no deja al cliente comprar ¿de acuerdo? yo voy a cancelar porque no quiero hacer cambios y ahora ¿cómo pongo un producto en descuentos? como veis aquí están todos igual y tengo aquí un botón de descuentos ¿vale? y tengo un fijar descuentos y un quitar descuentos ahora ¿cómo ver los descuentos? en el desplegable os acordáis que yo tenía uno digamos que perpetuo para activarlo y desactivarlo a demanda de un 10% y tengo el de la campaña de verano ¿vale? pues selecciono por ejemplo el de la campaña de verano y yo le digo pues mira el jamón quiero que esté en descuento y el posicionamiento también solo esos dos y aplico cambio ¿veis? como está en fechas ya se ha puesto en rojo ¿vale? en la página también va a salir así que está en descuento ¿vale? va a salir el antes y el después ahora que digo pues mira vamos a quitar lo de bueno este va a caducar solo ¿vale? vamos a hacer uno con el 10% para que lo veáis también y a este le vamos a poner por ejemplo que sea este que está publicado ¿vale? aunque ese bueno este se va a ver mejor aplico cambio ¿veis? como este está perpetuo desde hace dos meses a 2029 pues yo activo y desactivo la demanda ¿vale? ¿cómo lo desactivo? vuelvo a la misma pantalla pero en vez de fijar quitar descuento y selecciono por ejemplo el del 10% de descuento ¿veis? que son los dos que he seleccionado ahora si digo ah no pues mira voy a quitar la campaña de verano ya porque me he quedado sin esto ¿veis? solo me salen los que tienen ese descuento pues en este caso selecciono todo aplico cambio y sigo con el 10% ¿vale? los voy a quitar ¿veis? selecciono el 10% y se me queda en esto me salen los que tengo ya no tengo descuentos configurados ¿vale? pero los descuentos siguen ahí para cuando yo los quiero utilizar ¿de acuerdo? aquí tengo un incremento esto por ejemplo es decir yo que sé mira hay que subir precios porque hasta lo de la huelga de transporte vuelve y tengo que subir un 10% pues venga solo se lo vamos a subir a ver que he seleccionado todo solo se lo voy a subir a este que son 36.600 euros y le vamos a aplicar un 10% más ya lo hemos cambiado ¿vale? ahora si lo quisiéramos bajar edición rápida y ¿por qué no se me ha quitado el descuento? ah vale cero y selecciono vuelvo a los 36.600 ¿de acuerdo? ahora que me dices oye pues es que yo quiero mover el stop porque claro tengo lo primero que me sale es invierno y ahora viene verano pues bueno no pasa nada ordenar y yo digo ah pues mira tu tienda gratis que es de campaña de verano para arriba ¿vale? jamón que es de invierno para abajo ¿vale? y en nuestra página principal aquí cambiarían ¿vale? vamos a verlo actualizo ¿veis? ya se ha cambiado ¿vale? ya tengo el jamón ahí el penúltimo como aquí y vale ¿queréis importar productos en bloque? ojo ¿vale? aquí no se exporta todo ¿vale? bueno no se importa en este caso todo con un producto o dos de prueba ¿vale? tenéis aquí para descargaros un CSV que se abre con Excel ¿vale? aunque os recomendaría LibreOffice que trata mejor a los CSV ¿vale? el Excel lo suele mostrar raros ¿vale? pero bueno ¿yo aquí qué puedo hacer? lo puedo descargar y columna por columna en el Excel tendría que ir colocando cada el precio del producto pues en la columna de precio el de la descripción pues en la descripción ¿vale? pero no se importa todo ¿a qué me refiero? que por ejemplo en las fotos no vais a tener opción ¿vale? los productos por ejemplo de ropa tal que tienen variantes queda raro ¿vale? de todas formas aquí ¿vale? tenéis contacto que os lleva un formulario ¿vale? en el caso de que queréis hacer eso masivamente poneros en contacto ¿vale? desde ahí o me lo decís a mí también ¿vale? y lo vemos pero ojo con esto ¿vale? es mejor irlo haciendo poquito a poco cada uno ¿vale? por ejemplo yo siempre digo el ejemplo de un Mercaplace ¿vale? es el espejo de vuestra web principal o es el espejo de de vuestra tienda física ¿vale? es un brazo de vuestra actividad ¿vale? utilizarlo a modo de escaparate ¿vale? si por ejemplo imaginaros mañana queremos publicar una foto del producto nuevo que nos ha llegado y tal y todavía no lo tengo aquí para vender ¿vale? pues bueno me hago aquí primero el producto que ya veis que tampoco es que se tarde una eternidad en hacer un producto y luego ya tengo el enlace una vez que lo publique para llevármelo a Instagram que mañana quiero hacer otra publicación pues me hago el producto los dos que me correspondan ¿vale? y hago la publicación en la red social ¿vale? para tener el enlace para llevar el cliente de mi red social a mi producto y que me lo compre ¿vale? que mucha gente se obsesiona de voy a subir catálogo y voy a subir sin referencia ojo que no hace falta que vamos a ver que esto tiene que ser un Mercaplace es para hacer a ver mientras tengamos otro brazo para la venta ¿vale? mientras tengamos un tronco esto es bueno que lo podéis utilizar ¿vale? los que tengáis ya página web con un Mercaplace tal utilizarlo a modo escaparate para que conozcan más vuestros productos ¿vale? Adela se lo decía cuando tuvimos la la asesoría imagínate subir aquí una gama baja y en tu web tienes ya el resto de las gamas ¿vale? y bueno hay gente que ya lo está haciendo ¿vale? Preguntas que tengáis de esto bueno tenemos una preguntita por el chat Jorge ¿te la leo? La estoy leyendo ¿existe una página web ya creada o solo a través de CSV a ver como tal vuestra plataforma no se va a hablar con CAC3Digital ¿vale? la única forma de que se hablara sería a través del CSV ¿vale? pero repito tú puedes subir todos tus productos mediante el CSV pero las fotos y tal las vas a tener que ir subiendo producto por producto ¿vale? más cosas no hay preguntitos venga que he explicado muchas cosas no creo que lo tengáis tan claro pero explicas muy bien será eso será eso será eso y qué bueno y las dudas surge cuando te pones a hacerlo así en la teoría todo está maravilloso y lo entiendes y lo ves facilísimo luego cuando te pones a hacerlo ya la cosa cambia sí luego la realidad luego es otra ¿vale? pero bueno para eso hemos puesto por ahí los números de teléfono y tal a los que no los tengáis todavía para todas las dudas pues nos podéis preguntar sin problema eso y tenemos whatsapp por lo que nos podéis mandar un vídeo que muchas veces nos enteramos mejor por vídeo de estas cosas que que por teléfono exactamente y además son tonterías porque a mí me ha pasado de a lo mejor un botón que crees que lo has activado y no lo has activado y no lo ves o sea es como que lo tienes delante de tu nariz y no lo ves exactamente exactamente así es Adela como no hay ninguna preguntita más ¿te parece Jorge que sigamos? no es que ya hemos acabado ya no hay más que explicar de Cáceres Digital ya es que se registre vamos el que esté registrado que se anima a subir productos ¿vale? porque luego ¿qué os puedo enseñar? ¿cómo queda un pedido? ¿vale? si me lo carga vale aquí tengo un pedido de prueba ¿veis? esto es lo que vais a ver un número de pedido fecha y hora en lo que os lo han puesto el importe quién es el comprador y el estado ¿vale? el estado se va cambiando aquí en vez de donde pone el reintegrar pues os irá poniendo estos estados ¿vale? el primero será aceptado y en cola el segundo será listo el tránsito cancelado y entregado y o no entregado ¿vale? que esto también para estos dos la las empresas de transporte también tienen acceso digamos que a una pantalla parecida a esta ¿vale? y detalles pues bueno aquí veis como una minifactura ¿vale? ¿cómo lo han comprado? ¿dónde es el envío? ¿vale? esto es lo que ve la empresa de mensajería ¿vale? en este caso pone no entregado aquí marcaría observaciones pues no estaba en casa pone no entregado ¿vale? también saldría pues en tránsito ¿vale? o saldría entregado la plataforma hace su propia factura sí por eso con una numeración propia de la plataforma exactamente por lo que tú en tu gestor o con tu gestor pues tendrías pues imagínate tendrías la 100 para las tuyas de tu comercio la 200 para tu otra tienda online y la 300 imagínate para C3 digital vale lo que no me ha quedado muy claro también porque estaba ahí como no estaba del todo atenta es de reconocerlo lo del stock porque yo intentaba tú lo dices general yo intento ponerlo para mi caso no entendía muy bien por qué tener un stock o sea si yo tengo 500 copas por qué poner 250 en la plataforma y no poner las 500 que tengo muy fácil tú tienes página web tú tienes comercio vale yo tengo página web sí pero la de la página web se va hacia otro stock de una empresa de picking entonces vale vale pero es porque tu caso es un poco especial vale claro imagínate pues Diego que andaba por aquí que lo que tiene en la tienda es lo que tiene en la tienda creo vale si no me equivoco claro imagínate si tienes 50 modelos tiene que tener los 50 tallajes completos o semi completo vale que hace lo pone todo aquí o imagínate dice bueno pues mira de la gama básica voy a comprar dos tallajes de cada porque es lo que más vendo vale y solo voy a subir uno porque porque imagínate que tiene página web que venden otro marketplace aparte vale o luego venden cafés digital vale y luego imagínate que tiene un comercial que le venden también por ahí son muchos estos a llevar a la cuenta vale entonces para no pillarme los dedos pongo un poquito menos de estos porque para ampliarlo siempre tengo tiempo vale entonces la idea sería lo que sería generar igual que yo tengo un stock para esta empresa de picking generar un stock que sea como si dijéramos en mi almacén una estantería solo para cafés digital por así decirlo claro si eres capaz de llevar todos esos inventarios genial el problema es cuando no tienes tiempo porque estás tú solo para llevar esos inventarios y vendes en tres o cuatro plataformas o de tres o cuatro formas es cuando te puedes encontrar con un cliente que le tengas que decir oye que es que que no tengo esto ojalá acceder y que me quede yo sin copa oye gracias Jorge nada venga Leticia que estás por ahí también muy callada y tú ya tienes ya tienes la tienda casi montada cuando vean la grabación si tienen dudas ya saben que se pueden poner en contacto que no les dé vergüenza nadie se anima Cáceres Digital tiene idiomas no de momento no vale porque porque está pensado un poco para el comercio local aunque tú puedas vender a Francia vale pero sí que está un poco pensado para el para el comercio más local más próximo vale pero bueno con el tiempo ya veremos esperemos que sí que se puedan poner idiomas y lleguemos muchísimo más lejos eso que le hagamos la competencia al Jeff Exactamente ¿Nadie más se anima? Pues si no hay más preguntas o queréis mirar a ver si queréis ver algo específicamente Yo tengo yo tengo una una pregunta aquí en la tienda se pueden hay gestión de devolución quiero decir devolución del importe o algo así porque nosotros tenemos una garantía que después de equis tiempo se puede hacer lo que es la devolución del importe normalmente lo gestionamos con el TPV con Redshift y demás pero en el caso de un pago con tarjeta que aplica la garantía y si hay que hay que hacer la devolución del importe ¿se puede generar a través de la plataforma o hay que hacerlo por...? No, mira lo tengo a ver depende con lo que te hayan pagado si es con tarjeta pues bueno está aquí el reintegrar ¿vale? observaciones pum pum pones lo que sea y marca reintegrado ¿vale? en este caso está pagado con transferencia bancaria por lo que tendrías que ir tú o abrir la aplicación del banco y hacerle la la transferencia de vuelta y otra cosa nosotros por ejemplo en este tipo de acciones se reintegra el importe total porque imagínate en nuestro caso ahora mismo el envío nacional es gratuito pero ponte que sea con los gastos de envío el protocolo de garantía dice que solo se reintegra el importe del producto no de los gastos de envío ¿se puede hacer así o lo que te reintegra es el importe total? Sí, claro tú solo tendrás que reintegrar todo porque no le vas a quedar ahí porque claro luego que no le devuelvas los gastos de envío va a quedar o sea eso es un comentario malo que te van a hacer en la plataforma que primero pille el cliente Sí, pero eso forma parte de la garantía cuando nosotros explicamos cuál es la garantía dentro de la garantía cuando te dices tienes una garantía de devolución y ahí se especifica que se devuelve el producto pero no los gastos de envío entonces nosotros cuando es la devolución del importe se hace así lo que digo es que si técnicamente en este en este caso en la plataforma cuando yo le doy a reintegrar me va a reintegrar todo lo que ha pagado del cliente o puedo yo decir se reintegra tal cantidad todo vale vale todo porque es que es mejor vale mire como lo mires es mejor pero se devuelve todo vale que ahora mismo no hay problema porque ya digo los gastos de envío son gratuitos los asumimos salvo que sea el extranjero claro luego a ver es que todas esas cosas dependen de la política luego de cada a uno de vosotros tenemos otra preguntita por el chat de José Julio devolución parcial por algún artículo incorrecto del envío pero no lo entiendo ¿por qué devolución parcial? si son varios si compras este artículo y uno está roto por ejemplo si se puede devolver claro 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 igual que esto es compra multicomercio vale y el cliente solo paga una vez pues la devolución va igual si yo quiero devolver este producto pues simplemente lo devuelvo normalmente vuelvo a lo mismo esto está pensado para un poco el cliente local si os quieren devolver el cliente va a ir a devolverlo a la tienda seguramente al menos que no sea no le caiga cerca vale pero de lo normal se suele ir en persona pero bueno que sí que tienes la opción vale genial no hay ninguna preguntita más de todas formas lo que os pongáis a vender vale tenéis aquí las condiciones de uso vale leer hola no como cuando registráis por ahí en las páginas que aceptáis y venga tú para adelante leer hola que estáis vendiendo vale sí estupendo gracias por recordarlo Jorge luego nos roban los datos y esas cosas es que eso cuesta eso de leerse todas las letrillas que hay en algunos sitios es importante pues si no hay más preguntitas para ajustarnos a la hora si queréis vamos cerrando si salen preguntas pues bueno que nos las vayan mandando si ahora mismo lo tienen exacto lo que nos digáis hacemos muchísimas gracias a todos gracias a todos por asistir y ya sabéis que lo que necesitéis pues tenéis nuestros contactos los contactos de los tres y bueno estamos para ayudaros en todo lo que necesitéis y lo hacéis gracias 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 pues nada chicos muchas gracias a todos gracias Benjamín por estar por ahí gracias a vosotros gracias a vosotros gracias un abrazo a todos un abrazo hasta luego hasta luego chau chau Gracias.